Mónica ¿Qué pasa? Ay, pero te vas a sacar cachetero Mentira, vas a sacar cachetero Mentira Mónica ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Enséñame la hora que hora somos Que a todos nos vale pie Nos vale madre, miren la hora que es Del día, por cierto Son las Son las 3 y 23 3 y 27 de la mañana Y todo lo que hemos comido en toda la madrugada Takis Esto es una guacalada, enances helados Panes con Con queso Con queso y casamiento Café Tomado, bueno, agua Suero Menos cerveza Bueno, el día de ahora, gente Venimos con ¿Qué comes te que mire? Hasta el momento Yo no tengo ni un chupete aquí Ni uno No tengo ni un chupete Y a la Cristina se le ha ocurrido Va, conté bien Tapar la cámara Quiero bajar la cachucha Fuerza ¿Fuerza? 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 ¿Entonces qué onda? A vos, gente, a la Cristina se le ha ocurrido una idea Ideota Una gran ideota Una gran ideota De De hacer un chupete Voy a explicarles No, no ¿Vamos a ver toda la idea? No Voy a decirle cómo fue la cuestión que estábamos hablando Estábamos viendo Estábamos viendo una novela Estábamos viendo la novela de Amores Verderos Que ya estaba No la vamos a enseñar porque Aquí lo vamos a enseñar Ya lo enseñé ¿Pues es? Entonces este Ahí hablamos ¿Qué te va a más el tiempo? ¿Cuánto vale? 32 dólares para esta cachucha de Estados Unidos Barato Entonces este Entonces este Que estamos en que entonces este Entonces Entonces A la Cristina se le ocurrió una idea De hacer un chupete Yo le voy a hacer uno a ella Y ella me va a hacer un amigo Y vamos a grabar la reacción de la 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 novia ¿De cuál novia? Mi novio ¿Tu novia? Ajá De la 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 A ver que A ver que Como nos mira Cuando me mira con el gran chupete Y Saca Pero me voy a hacer dos Dos Hagámonos No vos, pero yo no, a mí me van a regañar, tal vez me van a engañar a Frenzo por tu culpa. Entonces este, mira, estás segura de lo que vamos a hacer ahorita. Y como ya sabes de que yo no tengo ni uno, eh. Bien, pero que ahí se lo he ocultado ahorita con polvo. A ver, qué loca. Y nos vamos a hacer una ahorita que conste, que es para el video, para la broma. A ver cómo va a reaccionar, así como es. Yo no voy a grabar la reacción de Jeter. No, creo que le importe, vamos. ¿A quién? Mi vida, sí, sí, sí. Disculpa, May, pero show es show. Sí, cuando estoy llorando en la noche y te quiero ver. Cuando estoy llorando en la noche y te quiero ver. Como que, ay, mi hijito, me miro. Sí, vos te acuerdas que nos hablaste allá en aquel canal, así vestido de vato, con barba. Con una cachucha, sí. No, va a quedar otra cachucha allá, la que vos tenías. Ahí en la casa está. En la casa. No, que la andaba, ¿quién en dos a cachucha? No. Solo a aquellas babosadas, a la había prestado. También a la Jeta. Solo a la Jeta. Pues sí, no, y aquel cara de mico, como le decís. Sí, mi hijo. Ah, pero... La boluda vez, a la prestar. Pues sí, entonces. Pues sí. Así que mira, mamacita, nos vamos a hacer un chupete, mira. No tengo ni uno, ¿eh? No tengo ni uno, pero nos vamos a hacer esto nomás para el video, así que... Tú sabes. No, pero yo no. No, yo no. Yo no me estoy repitiendo. No, mami, que ya no. Mira, ves que la manda que se va a enojar. Yo no me he dado la reacción. Pero yo no la puedo grabar. Pero que se oiga siquiera. Es la última. Deja estar con babosada. Pero es que ya sabes cómo es. Mami. Mami. ¿Quién manda aquí, mamacita? ¿Quién manda aquí, mamacita? ¿Se han dejado ahorita? Ey, mami. ¿Quién manda aquí? Aquí nadie manda. Ah, ¿no mando yo o no? Le decía a la Milena. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No mando yo o no mando yo? Le decía a la Milena. Ay, me va a dar rindas a la pared. Ey, espérate, espérate que... Entonces, muchachos, ahí vamos los juguitos ahí. Qué pelo más horrible. ¿Eh? Me puto a ver, papá. No. Entonces, mucha... Ahorita, ahorita, ahorita mismo me va a hacer el... Regate. Solo para acá. Solo el video, ¿ok? ¿Qué conste? Solo el video. No se ve en la rata o traba cuenta porque... No. Solo es para el video, nomás. Y ya, ¿por qué? Para la reacción. Y grande o pequeño. Así, pequeñito. Mmm. No se ve. Ya no pudo hacer mucho de esto. No se ve. Aquí, ve. Hoy sí, creo que sí se ve. Así que vamos a grabar la reacción de ella a ver qué onda. Yo creo que no se nota mucho. Bien. Bien, va. Pero de igual manera, así que ya saben, nos vemos más adelante. No, yo qué sabía, güey. Aquí ya no estoy poniendo hambre. No comí. No comí. Ni yo no comí, solo el ator me tomé. Ni me lo terminé y lo dejé. Ni me lo terminé. ¿Por qué? ¿Mhm? ¿Por qué no? ¿Qué onda? No. Ando mojado estos caldetines. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a hacer? No, no picas son. No. ¿Por qué? Picas son de ano. Te arañas. ¿Qué rita quizás tiene por esos le picas? No, hombre. ¿Qué rato fue? No, anda. Mónica, ¿qué tiene aquí? Sí, no, no, no. ¿Por qué tiene eso ahí? Porque es una ronchita, me pica. No. No, es mentirosa. ¿Qué tiene ahí? Dejame pica. ¿Cuántas ronchitas tiene? Solo una, si me pica. Solo una. Ve a ese puto espejo. Las ronchitas ayer no molesten. ¿Y las dos son ronchitas? Sí. ¿Por qué anda así? Porque me pica. ¿Por qué anda así? Yo me estaba rascando ahorita, sí, ve. Ay, ahorita le va a hacer así. Sí. Usted me quiere mal. No me intermedia. ¿Qué? Se ha echado sombra. No. Sí. No. ¿Por qué sí? No. ¿Qué la estoy viendo, Mónica? No, si no ando nada. ¿Y por qué? Ve a seguir. Si no ando nada. ¿Qué? ¿Por qué me trataba así? ¿Por qué andas así, Mónica? ¿Cómo? ¿Cómo? Ando gripe, ando dolor de cabeza. Tengo sueño. ¿Por qué ando así? Ay, me está sonando los dedos. No, me traté así. ¿Cómo ando? Usted a mí me cree magia. ¿Y cómo ando? ¿Por qué anda eso, pues? ¿De qué? Esa mierda. ¿Cuál es? Quítese la mano. Esta y esta de aquí. Sí. Está bien loca, Glenda. Ya le voy a enseñar. Está bien loca. Sí, espéreme. Puta, maldita teléfono. Ve, pues. Ve, no, no, vamos a tomar una foto. ¿Qué crees que anda? Mire, sí, yo me estoy aquí viendo y no ando nada, no. Ya me la carita que anda. Mire, mucha ahorita, venimos apenas llegando de la casa de la Ivette. Hemos pasado a desayunar pupusitas, aquí, ve. Solo que no las han traído todavía, así que. Ni las han encargado. Ni las hemos encargado. Hemos pasado a desayunar un rato. Y quiero decirles de que yo nunca le dije a Glenda de que, que, que este. El, 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 el. ¿Cómo fue? Yo no le pude decir a ella de que, de que vos me lo habías hecho. ¿Y entonces? Entonces, pero sí me dijo un montón de cosas y el video, fíjate, cuando estábamos viendo la Ivette, así que. ¿Y grabaste? Sí, obvio. En lo que ustedes estaban ahí. Ajá, haciendo lo que estábamos haciendo. Ajá. Así que, pues entonces grabé el video. ¿Y me le dices? ¿Ah? ¿No le dijiste? Un montón de malas palabras, me dijo. Mire, ya están miércoles, me dijo. ¿Y no te la hayas visto cuando fueron allá? Deje de pensamiento, me dijo. ¿Y cuando fuiste allá no te la había visto? Bien. Ahí, pues cuando estábamos en el Ivette. Sí, ahí pierde. Qué bonita ese carro. Yo quiero uno. Es que está viando bien. Miren, ya está viando bien happy. Bueno, entonces, esperemos de que les haya gustado este video. La verdad que, que... La pasamos bien anoche. ¿Por qué anoche? Yo la pasé demasiado bien. No sé, la Mónica y la pasé bien. Así que, nos vemos en otro próximo video. Cuídense.